¿Cuáles son las soluciones? Primera solución, AFP estatal. Y todos me van a decir, pero ¿en lleno del Estado por qué? No solo AFP estatal. Ojalá es que, por ley, las AFP tienen que ser sociedades anónimas con fin de lucro. ¿Por qué no pueden ser una cooperativa sin fines de lucro que reparta las utilidades? ¿Con sus mismos dueños que son los trabajadores? Yo quiero acá competencia total. Que todo el mercado regulado pueda competir. Entre más actores, menos poder de las AFP. Eso generaría una AFP estatal. Sí, ¿y sabes por qué? Las AFP pueden rentar más. Sí, acá inversionistas de alta calidad hicieron este estudio que demuestra que hay fondos que rentan el doble que el de la AFP. El de la AFP es el que está acá abajo. Esa línea fucsia. Y no vamos a revisar este gráfico a la vuelta. Hacemos nuestro último corte. Seguimos haciendo mentiras verdaderas noche de jueves. Acá en la red No te vayas. A Gino Lorenzini discutimos sobre la crisis del modelo de AFP, su reunión en la moneda con la presidenta de la república, dos de sus ministros, agrupaciones en torno a la misma discusión. Pero antes del corte hablábamos de algo sumamente interesante. Un gráfico que nos muestra la rentabilidad de las AFP. Es la barrita rosada. La última de abajo, algo así como lo que menos está rentando, ¿no? Es decir, hay fondos internacionales que rentan el doble. Por eso es necesario una AFP estatal que compita. Porque si tú subes al doble la rentabilidad, implica más que duplicas la jubilación hoy, ahora. Segunda solución, incrementar la rentabilidad. Y acá prepárate de banca. Ahora sí que me van a agarrar mala. Si ya me eché a la aseguradora, a la AFP, me faltaba la banca. A ver. El efecto de rentabilidad del nuevo ahorrante es que si tú ahorras 10.000 pesos por 40 años, al 3% en el banco van a ser 9 millones. En la AFP van a ser 20 millones de pesos al 6,67%. A un 9% van a ser 47 millones. Y a un 12% van a ser 120 millones. Esa es la importancia del ahorro a largo plazo. Pasamos de 9 millones a 120 millones. No te pasa. Y ese es el factor más importante de todas las leceras. El factor más importante es la rentabilidad. Esta es la madre del cordero. ¿Cómo aumentamos la rentabilidad? Ah, no. Primero, los jubilados. El efecto de los jubilados de la rentabilidad. Al banco, con 24 millones, que es lo que tiene un chileno promedio jubilado en promedio, 100 lucas. El AFP es 160 lucas por esos 24 millones. Si logramos subir un 10% de la rentabilidad, serían 240.000 pesos. Entonces, ¿podemos subir hoy las jubilaciones? Sí, si rentamos un 10%. ¿Cómo rentamos un 10%? Los bancos, en promedio, cobran por créditos de consumo. Con nuestra plata de la AFP nos cobran a nosotros 23,2%. ¿Cuál es el camino? Prestar a través de Banco Estado o de cooperativas de ahorro con cargo a la AFP. Y en esto lo explico de forma sencilla. Ya, Ignacio, tú tienes 20 millones ahorrados. 20 millones ahorrados. Y tú tienes el derecho a pedir prestado, por ejemplo, al Banco Estado, con tu garantía, 5 millones. Entonces, tu saldo, hay un préstamo de 5 millones y se te congelan esos 5 millones. Y descontado por planilla, tú te pagas. Pagas un 12% al año, que es mucho menor que el 23%. Es decir, te beneficias, pero a la vez tú te pagas a ti mismo. Y por lo tanto, te descontas por planilla, pasa un año, y tus 5 millones se transformaron en 5.500.000 pesos. Al tiro, al tiro, tú te prestas a ti mismo. Y el banco solo se queda con un margen de un 2%. O la caja, la cooperativa de ahorro, sin fin de lucro, se queda solo con el margen operacional. Porque nosotros, si yo le presté la plata al banco, yo me la quiero prestar de vuelta a una tasa efectiva, buena. Ahora, ¿cómo se puede lograr que la banca ejecute este cambio radical en su política? Bueno, si quieren entrar en la competencia, pero la licitación es que solo se cobra un 2% de comisión. Ahora...